Pero qué gordo tiene el culo tu hermana, quiero que tenga tres días cada fin de semana. Hay gente que dice que tiende a los perros porque aún no le han dado el balón de oro. A Pedravi me importa un carajo, si llueve en Escocia, las vices que siempre sonríen me agodian. Qué extraño que no trajo el barrio, por y que el e-book profeno es mejor en pastillas y chascas. Los dedos me alteras y te encuentro mirando. Cariño, me dices en qué estás pensando y yo te digo que en ti, en ti, quiero mucho que te amo. En ti, en ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Hay quien se fija en la ropa cuando mira una modelo, peluquería en chinas que solo cortan el pelo. Grito milagro cuando abro una bolsa del súper, que grande fue el Diego al decir que la chupen. En Barna fue un looky, pero en Buenos Aires lucky. Adoro el bisturí que ha operado el zapataki. Comen anchoas, los que hacen aviones, se llaman poloma y casi todos los mormones. En ti, en ti, quiero mucho que te amo. En ti, en ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Me falta un promo para Core del Mundial 86. Es coreana, la china de anatomía de Grey. Sexo.com, no fue un mal negocio. Hay quien buscando un niño ha encontrado un divorcio. En la radio del infierno, con el electrolatino, que dirija Bocoyo, algún día Tarantino. La ciencia, logía, cocina, placentas. En reflexología quizá te han tocado las tetas. En ti, en ti, quiero mucho que te amo. En ti, en ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Y es mentira que una tele sea grande para ningún salón. Te estaba yo explicando y tú sin prestar atención. Estás pensando en mí, en mí. Quiero mucho que me amas. En mí, en mí y en que sabes que eres afortunada. Siempre me escuchas que te cagas. En ti, en ti, quiero mucho que te amo. En ti, en ti y en que soy afortunado por tenerte. Siempre te escucho atentamente. Aunque lo llame cupcakes, para mí son mala pena. ¡Muchas gracias! ¡Putas cupcakes! ¡Y su primo hijo de puta, el Muffin!